Buenas y bienvenidos a este nuevo programa en el que vamos a repasar las noticias de cine y vamos a hacer un repaso de taquilla y luego, bueno, y luego nos iríamos a nuestra casa a dormir así que, bienvenidos a Ni idea de cine Bienvenidos al programa donde no tenemos ni idea de lo que estamos hablando pero aún así te daremos nuestra opinión Bienvenidos a Ni idea de cine No, pues a mí me gusta la idea Bueno, pues ya está, ya está, ya sos bellasos, ya podéis hablar ya tenéis ganas con presentes, coño, que gocéntricos sois, coño Bienvenidos a este nuevo programa en el que contamos con Juan Luis Daza un fuerte aplauso virtuoso para él, bien con Álvaro Área, un fuerte aplauso virtuoso para él, bien y hemos conseguido reunir a papá y mamá Pato, por favor un fuerte aplauso para Juan José Pato Esa apuñalada de las costillas Está bien, rica, está bien, rica Bueno, ya está, yo te, Álvaro, te entrego el programa Venga, que vamos justito de tiempo, esto tiene que ser picadito Venga, toma Dame la rienda El muerte por ti ¿Dónde está la rienda? Bueno, vamos a empezar con las noticias Espera, voy a darle a, que José Pato ha dicho 20 minutos a... no le he dado, perdón Ahora, ahora, ahora sí le he dado Vamos a empezar con las noticias Álvaro, tienes que hacer una cosa bien, Álvaro Ya, y tú también y no la has hecho en tu vida Venga, un minuto y medio, primera puñalada a la espalda Venga, bueno, que ya estoy gastando dos minutos No quiero gastar más segundos en ti, lo siento Es impresionante cómo Álvaro se viene arriba en un podcast De dejar las puñaladas, el caso Lo bueno es que tienes que, a la hora de meterla, no sabes dónde meterla bien Eso es verdad, porque me enseñaste tú Podemos hablar de cine ya, perfecto, gracias Vamos a empezar con una noticia que yo creo que es la más importante de esta semana Y es que Pixar ha despedido a un montón de personas Entre ellas, a Gally Sussman Que a lo mejor, por el nombre no suena, pero es básicamente Bueno, a Juan Luz seguro que la conoce Es básicamente la persona que hizo que Toy Story 2 fuera posible La persona que, extrañamente, tenía una copia de seguridad en su casa Es verdad, hostia Ah, esa historia, tío, esa historia es buenísima Muy buena Pues se ve eso de que ha desprescendido de ella 75 personas más, incluido bastante gente de la película Lightyear O sea, la han fulminado a esa gente Ah, eso, vale, vale Pues me parece fatal Completamente Esa es la noticia Me parece, o sea, a mí me parece mal ¿A la abusadora lo decidieron o a la maestra lo dieron? ¿A quién? Pues el abusador se fue ¿A yo la Seter? Hace tiempo ya Hace tiempo Sí, se fue y volvió en forma de chapa En forma de película llamada Luck Para, no sé si era Fox o algo así Y se pegó una hostia guapa No sé para qué película está Luck o Luck O como se diga No sé ni de qué película Quiero decir, por cierto De que los despidos no ha sido por Pixar Ha sido por Disney O sea, ha sido Disney completamente Pero si Disney, al final los directivos que mandan Son los de Pixar desde hace años La de Luck es una peli Que se hizo directamente para Apple TV ¿Vale? Que tiene sentido Todo el sentido del mundo que saca para Apple TV Siendo George Lasseter Siendo uno de los De Apple Estando súper relacionado con Pixar Tiene todo el mundo Y yo, de la fundadora Claro, claro Entonces, a ver La película es una mierda Se estrenó para Apple Y fue una mierda La dirigió Lasseter, creo Y fue la idea original Skydance No, fue la distribuidora No sé Bueno, que fue un fracaso Y ya está No quedará más buena Es decir, que no lo hago los de libertad Tú que lo entiendo Hombre, sí Es la típica película Que te paraba Una parte en TikTok Y te la come entera Diciendo, uy La película Sí, la película Película en TikTok, ¿no? Con una autodescripción En plan de Un señor por la tarde Total El otro día me empezaba A ver una novela turca así O sea, es increíble Pero bueno Bueno, por eso Una pena No tenéis nada que opinar De los despidos Venga, perfecto Sí, sí Vaya que nos indicaremos, ¿no? Bueno, que nos estamos desviando Ya del tema ¿Han despedido a gente? Pues se siente mucho O sea, tengo que ir a otro trabajo Dime, despide gente todavía O sea, jaujada No, es que No, es para tía No, es que Dine está Cortando cabezas Están quitando series Propias Han quitado Willow Van a quitar no sé qué Van a quitar no sé cuánto Y o están que quiten a las 75 personas El piso O sea, es lo de menos Lo que menos los tiene por pagar Y ahora Y es lo miserable Las plataformas Las grandes corporaciones Son unos puñeteros miserables Están quitando también Para no pagar regalías O sea, los contenidos propios Los están quitando Para no pagar regalías A sus propios autores O sea, imaginaros la miseria Que lleva esta gente a actuar La han despedido a 75 Como si hubiese sido el propio Vamos, si ahora estuviera vivo Este hombre ¿Estoy yo? Seguramente No, estoy yo Hostia que está muerto también Y fue fundado de PISA Que locura Si estuviera vivo Waldine también lo despediría El consejo de administración de Disney O sea, se la pelaría Bueno, a ver Si igual Disney estuviera vivo ahora mismo Con el auge que hay de la extrema derecha La tenemos feliz Joder Que por cierto Creo que he leído esta mañana De que aparte En Disneyland París Hay huelga, ¿eh? Gorda además Sí, una amiga mía trabaja allí En Disneyland Y están los Canbember Ahí haciendo huelga La verdad Espero que lo acaben Antes de septiembre Que es cuando voy yo Aquí cada uno mirando Aquí cada uno mirando Mal iría la cosa A ver, yo apoyo A la destrucción del capitalismo Espero que no me salpique Por favor Ya tengo suficientes Convivir Y convivir con ese sistema de vivienda No puedes cambiar la fecha Y te devuelven el dinero Y no sé qué más Ah, vale Tienes en cuenta Que allí Dentro de Disney Con lo maravilloso que es No hay cafés Que no sean sin lactosa Así que Ah, bueno Bueno, pues voy a seguir Voy a seguir con la siguiente ¿Vale? No habrá nada para celíaco Voy a seguir con la siguiente ¿Vale? Sí, sí Esto es una noticia Que tiene que ver con el mundo De la serie y tal Pero también un poco En el mundo de los videojuegos No sé si os acordáis De la actriz de Stranger Things Grace Van Dien Que es de la cuarta temporada La chica con la que nos quedamos Todos prendidos Y si pegamos con nuestro heavy favorito Resulta que después La chica líder La chica líder Porque yo te quedaría tú En tu intimidad Como Cosas de la intimidad Es verdad Qué manera de llamarme pájero Pues ya El caso es que a esta chica Le ha pasado O sea Tuvo una historia chunga Que dejó de ser actriz Porque el mundo De la actuación allí Era muy tóxico Estuvo con problemas Rollos Que le pedían cosas Inocentes Por así decirlo Y ahora Se había metido En el mundo de los videojuegos Y tal Y resulta que ha tenido Que abandonar la organización Después de recibir acoso Madre del amor Esa es el plan O sea La chavala va De una a otra ¿Hombre? ¿En el mundo de los videojuegos? Mira yo he estudiado No, no, no Digo ella Sí, sí, sí Sí, básicamente No sé El cine Porque intentaron Abusar de ella Creo que leí Pero es el mundo De los videojuegos Pegado que el mundo Del cine Si eso es más cerrado Eso huele más cerrado todavía Si eso es Si nosotros Mira yo cuando Yo cuando estudié el módulo Había Había dos muchachas Nada más Y se sentía Súper marginas En el módulo De De videojuegos O sea que Esto es Esto es una mierda Esto imagínate jugarlo Eso es lo que no encontramos Las mujeres En muchos De los mundos laborales No son los videojuegos Hay un gran abanico De posibilidades Donde nos vemos solas Ya Exactamente De hecho ahora mismo Es la pitufina Mira Fíjate Fíjate aquí Vaya Vaya Sesión de cines Esa No tiene 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 Lo comparto Lo comparto Con un hombre Las cosas como son Las cosas como son Vale Te damos Permiso para que Echa a Juanjo Las cosas como son Aquí Ahí 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 Las agendas De nuestras amigas Pocas veces coinciden Para cuando podamos Grabar el programa Porque Laura Estaba en un cuerpo Desde el minuto uno Y la coñona no viene Porque no es el chocho Porque tiene que trabajar Trabajando tío Tampoco sea así No tiene que imperial El programa Trabaje ¿Cuántas amigas tiene? O sea ¿Es Laura o yo? No coño A Ross A Ross le echamos la caña también Y Ross tampoco Salí Y Chris también ha salido del trabajo Ahora Y Ana también Se podría haber venido También No se lo hemos comentado Pero estará Estar a poco de ida Y a Raquel La vamos a traer un día Que por cierto Me ha dicho Que esta semana Era la buena para ella Pero no podemos No podemos hablar De ovejas muertas El caso Haremos una especial Que no tendrá nada Que a ver con el cine Que será de veterinario En el mundo del cine O algo así Va a ser complicado Intentar unir todas las agendas Pero un programa En el que estemos Solo uno o dos hombres Y el resto Todas mujeres Que hablen de cine Pues me encantaría Sería buenísimo Me encantaría Yo creo que sí Me encantaría A lo que queráis A mí esto es una plataforma Lo que queráis Porque como yo sé Que me voy a ir fuera Esto es mi hijo de puta Esto es mi barrio Venga barrio Vamos a seguir Por fa El caso Sí porque Nos comemos tiempo Ahora después Hablaremos de esto Pero vamos Spider-Man Gross De Spider-Man Ahora mismo Ha titulado Como la mejor Película de IMDB Con una puntuación De 9.1 Superando a Dark Knight Return No, sí Dark Knight No, no Return Return la otra La primera La primera Es que me ponen Esos jazos De Juanjo Nerviosos Con un 9.0 Básicamente La gente está Tontísima Bueno, a ver Si ya Mira que me parece Que Dark Knight Es un peliculo Pero si en IMDB Es la mejor Película de la historia Por su puntuación Pues ya te puedes imaginar Lo que te puedes fiar De IMDB De SuperHero Que guste No, no Ahora Luego irá bajando Ya Pero vamos Está la gente Con el calentón Final Infinity Como medidor de nada Hola Exactamente Bueno, a ver En Final Infinity Está el padrino 1 Dices, vale Pero Respetemos Pero, pero Otra noticia También es que Capitán América 4 Básicamente se ha filtrado De que le han cambiado El título Ahora ya no es New World Order Y se dice que es Básicamente porque Parecía que el título Daba como a entender De que había Una cosa de Terraplanito Detrás Y que eso sí O sea que no era Está leyendo eso Cuidado Y la han puesto A Brave New World O sea Brave New World Como el libro De André Huxley La cuestión Y la pregunta De André Huxley Ese sí Antes sonaba A Terraplanismo Y ahora suena a Sexta Que era Prácticamente lo que había En el libro De El mundo feliz Vale Está bien La pregunta es Película de Marvel ¿A alguien le interesan? Hombre Hombre Si te interesa Si te interesa Interesan ya Pero si interesa Que esta posiblemente Ha sido un Capitán América Sin creer avance Del Batacajo También Madre mía Están metiendo De la gente importante Pero vamos a reconocerlo Porque es negro Eh sí Porque somos así Gracias Hemos tardado poco El otro día No se salga Y ahora esto Tío Yo espero que pase Como con Wakanda Bueno con Wakanda Bueno con la primera de Wakanda ¿Qué quieres que se la peje? Que se jodan Y vayan a verla en masa Y sea la película Más traquillera Ojalá Es que mi problema Es que Me gusta el personaje de Falcon Pero este Anthony Mackie No me transmite nada Es de los pocos negros Sin carisma Que conozco Y digo Coño Me gustaría que me engancharas más Pero bueno A mí me molaría Que funcionaba la película Además está Harrison Fox Por ahí Si teníamos el estado de invierno A Robert Redford Y aquí Harrison Fox Estará si llega Porque Harrison Fox Tiene un aspecto De estar pidiendo tierra ya Eh Tocho ¿Te dice si está Harrison Fox Mejor que tú y yo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mejor que su gente Han salido una foto Del rodaje Que parece un muñeco O sea Hombre que tiene Ochenta y pocos años Pero según dicen Hay una escena La de Indiana Jones Que se quita la camiseta Y salivó Y todo el mundo Vamos ya estuviera yo Como ese hombre No sé pero Qué mala la envidia Que yo te he visto Hacer Barbie Sí 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 O sea Yo te he visto Hacer Barbie No me vengas tú Con Indiana Jones Ya 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 Eso eso Pobre mío Pobre Harrison Pobre Harrison El caso es que Por ejemplo La otra Otra pregunta Es otra noticia Que han sacado Es que no había Mucha así Que podamos muy tal Pero Esta me gusta a mí Personalmente Porque soy fan Becky G Va a ser la voz De Blue Beetle Pero el escarabajo Específicamente Ah vale vale Digo Que va a doblar A las todas A los principales A Cholo Estaría guapísimo La película De este doblar Por Becky G Jame mío Hostia Ojalá le reproduzcan En un momento En el casco A ella le gustan mayores Por favor 10 de 10 Tenemos una amiga A lo mejor A lo mejor Hace una canción Rollo como Dua Lipa Con la Barbie Puede ser Pues puede ser Hombre Oye Te digo una cosa A mí Si esta mujer Fuese la protagonista De Blue Beetle Me llamaría más Que el de Cobra Kai Salía ya Los Power Rangers Antes de hacerse famosa Exactamente No te metas Con una Power Rangers Pavo A mí Becky G Me mola como casting Me parecería Que llamaría Que funcionaría Tendría más posibilidad De funcionar la peli La pregunta es Porque salga Becky G Poniéndole la voz Al escarabajo de Blue Beetle Vais más gente A ver la película Yo me he comprado Una skin en el LOL Solo por Becky G Que lo sepáis Que me gasté dinero En su tiempo Solo por esa mierda Y valen que ese pago A mí me da mucha cosa Porque el trailer Ya lo hablamos El trailer de Blue Beetle Al final Me prometió algo Que puede ser que esté bien Pero me parece que se la mete Un hostiun De campeonato A ver si Si con Flash Será la cosa bien Porque Hablando de Hablando de Flash El guionista dice Que ya tiene preparado Una segunda película De Flash Con Michael Keaton Y con Sasa Calle Sasa Calle Mientras no esté Ramírez Que es Flash Pues No descartes Ramírez Tan pronto Porque se está hablando En plan Hay directores Que están apoyando a Ramírez El rollo Este es el mejor Flash Esto es lo que hay Esta persona no está bien De la cabeza Que esta persona necesita Tratamiento psicológico Como van a embolgar Bueno Pues que vayan Mientras dicen su frase Que coño Aunque sea Aunque sea por disimular Dijo que estaba en tratamiento Y que Warner lo apoyaba Y todo ese rollo Hombre Si no se metía en tratamiento Warner no estrenaba En tratamiento Y a Andy Muschetti Le han hecho preguntas Y demás Y ha salido En su defensa Entre comillas Sin obviar Las cosas que ha hecho ¿Qué van a decir? Si tienen que vender esto Como si fuese El último cartucho De bala que tiene Es que Encima es El último cartucho De bala En verdad En verdad Porque van a empezar a decir O sea que yo no sé Tanta promoción ¿Para qué quiero ver The Flash? Es que es el problema Que ha tenido Warner Warner si tenía Tres películas Por estrenar todavía Que eran La de Shazam Esta Y la siguiente de Aquaman Si tenía que haber callado Y haber esperado Que se estrenaran Ya se me había olvidado Aquaman Lo que pasa es que ahora Tú tienes a la gente Que dice Yo para qué leches Voy a ver Aquaman Por muy bueno que esté El Momoa Si hubiesen sido Personas inteligentes Con todos los resorts Que han hecho Podrían organizar Las tres o cuatro Últimas películas Que tienen Para que se ha hilado El final Y se conecte ¿Qué lo van a hacer? No lo creo Seguramente Con esta Seguramente Con esta harán algo de eso Con esta van a hacer El reinicio Básicamente ¿Qué pasa? El que se ha ido Los cómios Lo sabe perfectamente En verdad Son capaces De coger Es decir La nueva etapa De J-Gun Va en verdad Estar en un multiverso De la etapa De Zack Snyder Posiblemente Más adelante Llega la nostalgia Como ya vimos Con Spiderman Y te meten Al Superman De Henry Cavill O te meten A alguno de los superhéroes Que hemos estado viendo Hasta la fecha Hostia Que por cierto No lo he apuntado Porque se me ha olvidado Pero estuve leyendo De que hablando de eso El Batman de Braid The Brave Sons Se llamaba la próxima película La de James Gunn Sí La de Bueno la de James Gunn La de La que tiene Batman Batman & Son Batman & Son Sí Batman & Son Puede que sea Que tienen planteado Que sea el Es que no me acuerdo el nombre El de It El payaso El payaso Ah sí Exactamente Dicen que puede ser Que sea él ¿De quién? De Batman El de Batman Pues se haría mejor Jocker Bill Escarga De Jocker Ya Pero el otro día Lo estuve leyendo Y dije Bueno Vale Incluso Es que va a ser Andy Muschetti El que va a dirigir La nueva de Batman Eso sí Eso sí Lo ha dicho Eso sería A lo mejor lo leí mal Sí, sí A ver En Flash Que dicen que la película Está bastante bien O al final Mete una escena fina Una escena post crédito En la que haya 3 o 4 personajes potentes Que a la gente le llame la atención Para lo que va a ser reinicio de DC O no hay ni Dios Porque va a empezar de cero Sin un actor potente O unos personajes que mole Yo tengo entendido Que tiene un cameo Yo tengo entendido Que hay un cameo Bastante fuerte en Flash Que se le escapó Que se le escapó No digas Que se le escapó No, no, no No lo pienso decir No lo sé Pero me lo he podido imaginar No, no Si a ti te lo dije O sea Tú y yo lo estuvimos hablando Hace un poco Bueno, si no hay nada Que haya salido en los trailers Que ya sabemos quién sale No, no Es que se le escapó Al director Se le escapó un nombre Básicamente No me acuerdo No me acuerdo Es uno de los personajes Que ya hemos visto En... Claro, por supuesto Yo no me acuerdo Cuando me dijiste Pero seguramente A Guamala A Wonder Woman O a Superman Es que no tienes más Sí, sí, sí Esos son los tres La triada Tienen que quedan esos tres Y a Guamala Tiene su película Así que sea Wonder Woman O Superman Porque la madre más Que fuera Superman Y Wonder Woman Ha salido en Shazam O sea Que solo te queda uno Si es verdad Si es verdad Literalmente El cameo que dijo No lo adivináis Ni de coña Así de claro No será tan bueno Joder Yo, pa' mí la polla Así de claro El caso Para terminar Un poco así Rápido que sea La última A mí me gusta mucho La película La primera La segunda A mí me encantaron Vuelve el retorno De las brujas 3 Vine y lo ha confirmado Junto a las protagonistas Originales El retorno El retorno Del retorno De las brujas Efectivamente Básicamente Hocus Pocus 3 Vamos, coño Aquí le pusimos retorno Cuando no estaban retornando Claro Retornaban del pasado Hombre A ver La verdad El retorno De las brujas Estaba Para una vez Que ponen un título En verdad Cada secuela Si se llama El retorno De las brujas Tiene sentido El retorno El retorno Pues entonces Aquí en la segunda Ha funcionado A mí la segunda Me moló Yo no la he visto A mí me gustó A mí me gustó Pero viéndole Desde un perfil De joder Esto me hubiera gustado Mucho cuando De chico Yo lo que sí Que una tercera parte Con ella Yo lo que no entiendo Es que hagan una tercera parte Con ella Quiero decir La segunda película Te dejaba todo Posicionado Para que fuese Para que como Se recogiera el testigo Y que la hagan con ella Yo no veo ¿Qué testigo? ¿Qué testigo? ¿Cómo va a quitar La terapia principal? Que ya lo sé Pero una tercera parte Lo dejaron muy 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 cerrado Porque ahora O sea Ya no Es que No sé cómo lo van Ya por eso digo Que ya pues van Como la Eso sí Al final Al final Volvieron al infierno Y pueden volverla a invocar O sea que Por tal Eso tal Y esa ha sido Como la última noticia Que tengo Así más o menos Por eso he ido cortando Y he hecho rápido Porque al final Yo con las cosas Se ha hecho larguísimo Se ha hecho larguísimo De cero a héroes Pues vamos con la taquilla Vamos con la taquilla De la semana chavales Aquí hay chicha Aquí hay chicha Para comentar Juanjo se va a enfadar Conmigo Pero yo se lo vuelvo A decir Fan Furio Ha sido un puto fracaso Lleva Ha recaudado 18 millones Con un presupuesto De 340 O sea No es un fracaso Está funcionando muy bien En taquilla Estranjera Que no es un fracaso A ver Juanjo Que lleva Eso fue lo que le dijeron A Hot and South Y al final Acabó haciendo más taquilla Que la precesora De Fan Furio Juanjo Que se va a quedar En 618 millones Que como mucho Se ha acercado a 700 Pero como que no lo sé Que está perdiendo Cines por un tubo Juanjo Que es que no tiene sentido Si supera la barrera De los 700 millones No ha sido un fracaso Va en la línea De la anteriores No la va a superar Hacer una apuesta Digo yo que la de los 700 Si la supueda Porra porra Hacer una apuesta Yo que sé Un desayuno Invitar a un desayuno Un día No desayuno no Venga Un desayuno Nos jugamos a un desayuno Café con leche ¿Pero dónde? En el más que dulce En el más que dulce Una tostada Desde aquí Café con leche En la guardia No Que me sale muy caro Yo Voy a decir una cosa Que creo que es de las guardadas Más gordas que he hecho Hablando de la guardia Yo fui sin comida A la guardia Y me dediqué A comer del plato De otras personas Que se dejaban Les puede comer Álvaro Que era el personaje De una película De Luis Muñoz No necesitábamos Saber eso No hace falta De cuenta de saco Tenía un aspecto De gente sana La secuela De Virginia A los 42 Versión Jienense Yo tengo que admitir Que a mí Yo también he hecho eso Como estaba estudiando Porque cuando no llegaba No llegaba Aquí hemos hecho Joder ¿Cómo sabes? Que te vayas un plato De espagueti De 20 pavos ¿Dónde vas, payaso? Me como lo que se han dejado Si queréis que dejemos De ser pobres Donadnos o suscribiros Por favor Es lo único que pedimos Ahora mismo Álvaro Donadnos El caso Que Fan Furious 10 Está siendo un fracaso 618 millones de dólares ¿Qué? 618 millones de dólares Lo que llevo diciendo Desde el minuto uno Cabezón Que era un cabezón Y va a llegar a los 700 Que no va a llegar a los 700 Que llega a los 700 A ver Juanjo Aunque tenga que ir Juanjo 20 veces Para ver el cine Que llega a los 700 Y si lo buscas Tienes que buscar Tienes que buscar Saga Fast Y sale Pero vamos Que ahora mismo Es la que menos Recaudado de la saga A partir de las 4 siguientes La que menos El problema no es la taquilla El problema es que Como son tonos flipados El problema es que Una película de 250 millones Cuando la media es de 200 En Blockbuster Te han venido 150 millones por arriba Y está siendo un fracaso Porque eres mis cojones Y ya está A ver El anterior recaudó 726 Que no me ha llegado A los 700 cabezón 726 En el mundo 553 En Estados Unidos 163 Hace mucho tiempo Estados Unidos Abandonó la saga De Fan Furious Y esta se lo está demostrando Aquí no va a llegar Ni a los Y poco Llegará Que no va a llegar La Domestika lleva 131 Va por los mismos números Si es que va aproximadamente Por los mismos números Pero que no es la misma situación Juanjo Que lo que tiene que enfrentarse Ahora mismo Las salas que está perdiendo No le va a dar Para llegar a los 800 Si llega Llega A 700 Justillos Pero no va a llegar Ya van a hacer Ya van a llegar Ya van a llegar Que no va a llegar Ya os digo yo Que no va a llegar Lo dudo muchísimo Tenéis una tuxtada ahí Con tomate Y eso Bien, apostamos De aquí queda inmortalizado Si Fan Furious llega A los 700 millones Le devuelve un desayuno A Juanjo Y luego Queremos fotos Y luego Y luego La comida también Vamos a La comida de qué En el baño Vamos con lo siguiente Guardianes Lleva 784 millones Que ya me parece Guardianes 3 Bastante bien Muy bien por ello Con un presupuesto De 250 Aquí si estamos contentos Aquí si Aquí no es un fracaso Esto claramente Ha funcionado ¿De 250? De 250 ¿De 350? 250 250 250 Que puta barbaridad Lo que cuesta hacer Las putas películas estas O sea es que Es impensable 250 millones Que más publicidad Se dan a los otros 100 250 millones En la zona puta película Tienen que comprar Muchos aniquilitos Necesarios O sea Verdaderamente hace falta Gastarse 300 millones En la zona puta película Hombre tú párate a pensar Que tienen que ir al espacio Grabar las películas allí Es que es complicado Es que lo dice Pero sé que Lo gracioso es eso Cuando luego El 90% de lo que se graba De la puñetera película Era una puta pantalla Me he distraído ¿De qué peli estaba hablando? De los millones 3 Ah guay guay Eh sí El apoyo hombre 8 mil Bueno otro estreno De la semana pasada Que creo que está bajando Sin pena ni gloria Es Boogeyman Que con un presupuesto De 35 millones Ya va a 22 Yo sí creo que lo va a superar O sea Sí creo que superarlo A los 35 Puede ser que llegue Pero aún así Esto va a funcionar Para plataformas Porque recuperar lo invertido En taquilla No lo va a recuperar Una película de plataforma No una película de cine ¿Vosotros la habéis visto? La habéis visto y al final ¿No? Sí ¿Y qué tal? A mí me gustó más que a ella Pues como siempre Siempre que me he intentado Siempre que me he intentado Por eso a ella La llevamos la razón Se deja llevar No A ver Yo ya En la vida Como en el cine Tengo un listón muy bajo Entonces ya Cualquier cosa me vale No No me gustó Así es verdad Que tiene escenas buenas Pero Ni el bicho tiene sentido Ni la mitad de la reacción De los personajes No sé si habéis leído El relato de Stephen King El relato de Stephen King Es muy bueno Condensa En muy pocas páginas Un terror muy Muy inherente A Stephen King Vuelve 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 Y Y el problema Es que los mejores relatos Apenas aparecen En la película Y Y Que no cuentan En verdad Del relato Vamos con miedo Que no hablan del relato Y No sé el por qué Porque Tenía mucha más chicha Ahí para sacar Que lo que han hecho Y aparte de todo eso Que los personajes No Quitando la prota No sé Que no Sin pena Ni gloria Bueno Pues otro Otra cosita también Que está funcionando Muy bien En taquilla Es la sirenita Que está funcionando Más o menos Al mismo ritmo Que funcionó Aladín Que con Un presupuesto De 150 millones Ya lleva 338 Lo cual le indica Que posiblemente La sirenita También se quede Cerquita de los 700 Y O sea que Muy bien Tanto la gente Que dice que puede ser Un fracaso y demás Pues mira Se está manteniendo estable Hablo como si fuese Una persona que está En el médico ¿Sabes? Se está manteniendo estable Su La respiración Más bien No pero En general la sirenita Está funcionando bien Tanto que dicen que va a ser Un fracaso Pues se lo están comiendo Con papas Y yo me alegro La gente que critica Hace más ruido Que otra cosa La gente quiere Que fracase la película De hecho cuando estaba En la taquilla Yo veía noticias De la sirenita Se la pega Bueno La sirenita se la pega Tú dirás tú Que se la está pegando La gente está deseando De que esa película Se la pegue El primer día Parecía Que estáis hablando De la sirenita Sí Sí Que ha recaudado 378 millones Y tiene un presupuesto De 250 O sea que va bien Que ahora mismo va al mismo ritmo Que iba a Aladín Que tapa de puta madre Oye ya hablamos Ya hablamos en el anterior programa Como noticia De que superó El primer fin de semana Aladín Sí Claro claro Doménticamente Pero el problema Pero el problema De la taquilla Es que es una carrera de fondo No no Ya ya Pero me refiero En plan La primera semana Fumo el arranque Digo Aunque ahora Como las plataformas Parece que se han espeñado En que sea Comarco muy puntual Pero si En la taquilla Es una carrera de fondo Al fin y al cabo Sí 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 Yo todavía no la he visto Que quiero Quiero verla La verdad Yo la veré en Y vamos a hablar Del estreno Que ha sido En la semana Más fuerte Que es Speedman Across the Spider De Spiderverse Que con un presupuesto De 100 millones Ha recaudado ya 236 Solamente en la semana De su estreno O sea que ya prácticamente Podemos decir que Es un exitazo También teniendo en cuenta Que la primera Tuvo un presupuesto de 90 Y recaudó 348 O sea que se estima Que seguramente Sobrepase La recaudación De la primera Vamos De calle Ampliamente Y se saquen las chorras O sea que La primera en verdad No fue un taquillazo Tan potente La primera funcionó bien Pero no fue tampoco Una barbaridad Lo que pasa Como era tan buena Me gustó a todo el mundo Pero esta sí Está funcionando De puta madre Yo no sé por qué Yo no la recuerdo En Netflix Sí porque Sí sí Esta película Está funcionando mejor En Estados Unidos Esto le pasa al revés Está funcionando mejor En Estados Unidos Que en taquilla internacional Sí Está haciendo mucha mejor Taquilla en Estados Unidos Al final En Estados Unidos Hay más ¿Cómo decirlo? Hay más Historia Con el mundo del cómic O sea Hay más feeling Al final Sí pero bueno Que también hay mucha queja No como aquí en España O sea Por ejemplo Sabemos que Todo esto Todo lo que está pasando Es gracias Es gracias a Community ¿No? Somos conscientes de ello ¿No? Hombre claro Está Donald Glover Por ahí Presente Juan Luis Por favor Explícalo No no Explícalo tú Que te lo sabes mejor que yo Yo conozco la conexión Por Donald Glover Pero no me acuerdo Básicamente Que cuando Se abstinó Community Donald Glover En un capítulo Se disfrazó de Spiderman Y uno de los dibujantes Que estaban en el nuevo Etapa de Spiderman Vieron la nueva clave Y dijeron Coño Me inspira para el nuevo Spiderman Miles Morales Es verdad Es verdad No es Michael Bendy No 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 fue así Básicamente El nuevo El nuevo dibujante De la nueva etapa de Ultimate Que se creó Miles Morales Básicamente Intentó meter Un personaje de otra etnia Debido a Su hija adoptada Precisamente Para que tuviera Algún tipo de representación Y tal Fue después Que Donald Glover Básicamente Hizo eso Y dijo que él Quería ser Spiderman Que él Quería ser Spiderman Y tuvo la oportunidad En la serie de Ultimate De Spiderman De ser Miles Morales El que le ponía la voz Básicamente Era en ese plan Pero él quería hacer una peli Siendo Spiderman Realmente Que es lo que él pedía El lejos de casa Parecía como el tío De Miles Morales Efectivamente Con Tom Holland Aaron Davis Que era el de los helados El que se le cerró De los helados En el debate Que pueden encontrar En la etiqueta Hablamos de esta peli Largo y tendido Así que Ya Más detalles de esa peli Ya lo vemos Ya lo pueden ver En el siguiente vídeo Y bueno Vamos con los estrenos De la semana Que los estrenos De la semana Solo hay una película Blockbuster Que se estrena ahora Que es La nueva de Transformers El despertar de las bestias Yo sinceramente No sé lo despertar Pero la hostia Que se van a pegar Las bestias Va a estar guapísima Ahí siguen haciendo películas Ahí siguen haciendo películas Yo no lo creo Un presupuesto Un presupuesto de 200 millones ¿Qué esperáis de esta peli? Porque yo te juro Yo nada Porque no voy a verla Yo no te juro Que yo pienso Que esta peli Se la va a pegar a Tocha Yo creo que va a ser De unos grandes fracasos De este año ¿Cuál fue la anterior? ¿Qué tal fue esa? A Bumblebee Creo que No fue normal Le fue regular Le fue regular No le fue bien esto Pero tampoco Lo justo para salvar los papeles Espérate Te lo voy a mirar Yo creo que esta Como vuelve un poquillo atrás Yo creo que esta Va a tener un poquillo más de Yo si Si llega a ser otra más De la de Michael Bay Porque es que la última Ni la vi La de la era de la extinción No la vi No te pierdes nada Yo que vi las tres primeras Y ya dije Ya está Hasta aquí La era de la extinción La última con Cia Leboe Pero ya cuando cambiaron A Mark Warber Esa ya la vi en casa Sí, esa era la tercera No sé ni cuál es la que sacan ahora O sea Estoy súper No, la última era la de Last Night Que salía Anthony Hawking Esa es la que no he visto Sí Pero si Si llega a ser otra de esas Paso Pero es que son los Beast Wars Mira No sé si A Juanjo que si es de mi quinta Yo también Yo también lo he visto La serie de Beast Wars Que era de otra forma En un 3D muy rudimentario De aquella época Buah, como me gustaba Tío A mí mi favorito era El que hacía Bueno La representación de Van Derby En Beast Wars Que era el Leopardo Y Octavus Prime Era el Gorilla Que es lo que van a hacer con esto O algo así Sí, sí Es que es un Prime Es que es un Prime Al fin y al cabo O sea Lo toman como que es un Prime Posiblemente si se meta El Guarrazo Yo iré a ver Bumblebee Tuvo un presupuesto De 100 millones Hizo 127 O sea que se la pegó Bien fuerte Entonces es un batacazo Y esta le va a pasar igual Y Transformer El último No sé Tu Recodó 130 Y no sé que presupuesto tuvo Pero lo busco ahora mismo Pues más de lo que ganó Seguro Seguro Pero 130 130 la más A nivel internacional 217 217 de presupuesto Y tuvo un presupuesto Pero Pero A ver Por eso echaron A Michael Bay Esta gente se cree Que echando al director De las anteriores películas Porque ya no funciona La saga va a seguir Continuando Esa es modo doméstico Es verdad Tiene Juanjo razón Valme Bid hizo Hizo 467 Coño está muy bien Ah entonces Está muy bien Y Es que no digo Me parecía raro Porque yo recuerdo Hizo 600 Con un presupuesto De 217 Ah entonces Sí está muy Salvar a los muebles Salvar Que salve a los muebles Pues tío Parate ¿Cómo coño Puedes ser tan rentable? Tanto público Tiene esta mierda Tío Es como todo Tío Es que es bonito No Y que nos olvidamos De que Transformer En realidad Es una franquicia Que mueve un montón De pasta O sea Que a nosotros No nos guste Más o menos Al final es eso A mí sí me gusta Pero es que Sí coño A ti sí Pero tú me entiendes Yo he visto La mayoría De las de Transformer Yo las Las primeras Incluso las disfruté Pero que son Los putos Transformers Son Mieko hecho de papel De Alba De lata Esos diseños son horribles Desde que empezaron Hombre En las primeras películas De Michael Blake Era imposible Distinguir quién eran los buenos Y quién eran los malos Cómo se peleaban Era imposible Ahora por ejemplo En la última película Según lo han visto Los trailers Los diseños Están que te cagas Y en Bumblebee Ya era muy clásico Era muy parecido A mí me gusta De las mejores A mí también Es como una peli De cortocircuito De Bumblebee Básicamente Pero vamos Que sí Que triunfaron por explosiones Michael Blake Al final Mola mucho lo que hace Y por lo menos Son explosiones reales Porque lo único Digital que hay En los planos De esas películas Son los Transformers Porque ruedas De verdad Michael Blake Por mucho que le guste CGI y demás Más artesano De lo que parece Sí, sí, sí De hecho tiene unas películas Muy artesanales Yo con la ambulancia Me lo pasé muy bien Joder, qué divertido Con la ambulancia Me lo pasé muy bien A ver Podría parar un poquillo Con los drones Porque ya utilizaba Los drones Hasta cuando cagaba Los personajes Pero está muy divertida La ambulancia Y otra que sería Un batacazo gordo Si Michael Bay No está funcionando En la taquilla Es que algo Algo pasa Malo No sé Pero bueno Ya veremos Yo la verdad es que Ojalá que vaya bien Pero yo no creo que Transformers Funcione muy bien Bueno Ahí están los números Vamos a ver Bueno Quedamos este fin de semana Para ver las cinco veces ¿Vale? Lo siento Hay que joder Bueno chicos Si no tenéis nada que decir Por alusiones Nos vemos la semana que viene Porque yo creo que ya El programa está finito Y además 35 minutos No vos reconoquéis Programa corto Pues toma programa corto Para que os lo metáis Maravilloso Y hemos hablado de todo No sé qué polémica Sí, sí Eso ahora Ahora más adelante Ahora más adelante Que eso luego Juanjo Eso es Juanjo del futuro Para ello del pasado Bueno Nos vemos en el siguiente Nos vemos en el siguiente Programa de Ni idea de cine Espero que os guste la noticia Comentádnoslas Por los comentarios Un me gusta Compartir las noticias Con vuestros amigos Por señales de humo Comentádnoslas por señales de humo Exactamente Por paloma mensajera Y que os suscribáis Coño Y que le deis a me gusta Y que lo compartáis Con vuestros amigos A la noticia Que formamos una comunidad De cine muy bonita Hostia Nos vemos en el siguiente vídeo A tomar por culo Chao